Tan víctima como Cristina, todos nosotros somos tan víctimas como Cristina porque creo que el objetivo final del imperio y de la oligarquía es destruir al peronismo. Se lo intentó en el 55 y todo lo demás, hubo una resistencia donde a través de la negación, de los nombres, de que no aparezcan, hubo intentos por todos lados y no de los otros. Pero la resistencia finalmente triunfó. Empezaron con otras técnicas, con Menem, con Menem no resultó tampoco, hubo un reloj. Y ahora estamos en una situación donde la cintana del peronismo, con distintas actuaciones, son los caballos de Troya que tratan de destruir a este movimiento que es histórico. Creo que en ese sentido, vale la pena también mirar, el otro día estaba escuchando a la declaración de Astiz en sus últimas palabras, donde él explicitaba, no sé si él como teórico o como representante de los servicios navales, la inteligencia naval, la guerra sin tiempo. La guerra sin tiempo, para ellos es la guerra contra el terrorismo en todas sus impresiones. Entre esas impresiones, que de alguna manera les fomenta esta situación del terrorismo, hoy en día son los mapuches, son presiones sesionistas. Y acompañando con eso, los narcotráticos, eso deslinea una forma de ubicación de las fuerzas armadas y su actuación. Tiene una actuación precisa, diciendo que esta guerra sin tiempo no termina nunca. Es sistemática, digamos, baseada en este terrorismo, que se ha expresado en el terrorismo y que hoy en día tiene, digamos, su aparición con los mapuches. Espero que el Papa, cuando vaya a Chile, digamos, se junte con los mapuches y empiece una solidaridad latinoamericana con respecto a los pueblos originarios. Otra cosa que quería decir, respecto al compañero De Vito, yo entiendo que tenemos que ser solidarios con una presión que es ideal. Pero el compañero De Vito ha sido responsable de una política, por lo menos de planificación energética, nunca planificó. Realmente no ha conducido su cartera, ha sido un administrador. Y ha decidido llevar cosas, digamos, que le han impuesto a Néstor, en la mayoría de las países, y algo que estiman y luego se movió solo. Ha contratado a Simens, varias centrales, ya de mano. Ha facilitado, digamos, la compra de barcos de forma discriminada, llevando a situaciones terribles de deuda y de falta de divisas, 10.000 millones de dólares. Eso directamente ahorcó el modelo, digamos, de Cristina. Y no ha impresado, digamos, situaciones de conducción. Cristina, algo de eso se dio cuenta y le quitó los parriles con una parte, trató de desgajarlo, pero le tenía que haberlo echado. Simplemente eso. Gracias. Gracias.